Bueno, aquí hablar del mundo de los deportes y como siempre, todos los viernes, Oscar nos tiene el calendario deportivo. Adelante. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes. Tendremos un fin de semana de mucha actividad deportiva donde usted también podría ganar los boletos para ver el partido entre el equipo de New England Revolution y Columbus Crew. ¿Qué es lo que tenemos para ahora? Aquí está el resumen deportivo. El resumen de las grandes ligas lo iniciamos en Detroit. Hoy Justin Berlander ayudó ayer a salvar la temporada con un audaz esfuerzo y los Tigres batearon por el ciclo de la séptima entrada de su triunfo de 7 a 5 sobre Texas, recortando a 3-2 la ventaja de los Rangers en el cierre por el campeonato de la Liga Americana. Dalmon John conectó dos de los cuatro honrones de Detroit y el venezolano Miguel Cabrera pegó un doble. Los Rangers tendrán otra oportunidad de llegar a la Serie Mundial por segunda temporada consecutiva en el sexto partido de la Serie que se disputará mañana en su estadio. En San Luis, Randy Wolf fue más astuto que San Luis durante siete entradas para ganar su primer partido de la post-temporada a sus 35 años. Y los cerveceros de Milwaukee vencieron 4 por 2 a los cardenales, con lo que emparejaron 2 a 2 la Serie del Campeonato de la Liga Nacional. El mexicano Jaime García enfrentará a Zach Greiggy por segunda ocasión en la Serie en el Juego 5. Por la MLS, mañana New England Revolution recibe en el Gillette Stadium a Columbus Crew, partido programado desde las 7.30 de la noche. Y atención que nosotros lo invitamos a ver este compromiso. Lo que tienes que hacer es simple, marca el número 90900 desde su teléfono con la palabra WUNI. Participa y gana. Para ver el partido, Revolution contra el Crew, mañana en el Estadio Gillette. En el fútbol americano se viene la sexta semana de actividades. El domingo, los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben en el Gillette Stadium a los vaqueros de Dallas. Los PAD llegan de vencer a los Jets 30-21 y los Cowboys de descansar. Así es que el domingo a las 4.15 de la tarde, los Patriotas reciben a los vaqueros. A la capital del estado de Jalisco llegan las estrellas del deporte en el continente americano. Los 16º Juegos Panamericanos están a unos minutos de ver la luz e iniciará una fiesta deportiva. El estadio OmniLife, uno de los más modernos, será el inmueble por donde desfilarán los mejores atletas representando a su nación. Todas las instalaciones fueron construidas o remodeladas para alcanzar la calidad de unos Juegos Olímpicos. Más de 6.000 competidores de 42 países disputarán las medallas en 36 deportes y harán que México se convierta en el único país en realizar tres ediciones paraamericanas. 15 son las competencias que otorgarán plazas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, algo que resulta un aliciente superior para realizar el mejor papel posible. Y en el hockey sobre hielo, mañana los Bruin tienen actividad y estarán jugando en Chicago a eso de las 8 de la noche. Hasta aquí los deportes, feliz fin de semana para todos. Les saluda Oscar Burgos. Hay más después de la pausa con Sara.